¡Feliz Día del Señor! Por la disciplina de nuestras pruebas y tentaciones, por la felicidad que nos ha venido de nuestro trabajo. Demos de gracias en este día especialmente por la unidad que disfrutamos en el Cuerpo de Cristo y por nuestro llamado a la vida ecuménica en la Espada del Espíritu, en los siervos de la Palabra y en nuestras iglesias. Que todos seamos perfectamente uno para que el mundo conozca y cuida. Señor Dios nuestro, Tú nos estás conduciendo a la plenitud de la unidad mediante la obra de Tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora vivimos con el Hijo Jesucristo, que ha guardado nuestro día y que arreglaremos con Él en su reino para siempre. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del Universo, que has creado el fruto de la vida. Bendito seas, Señor Dios nuestro, por el verdadero descanso que nos has dado en Tu Hijo Jesús y por este día que es una conmemoración de Su Hora Redentor. Y agradecerles entrañablemente que nos acompañen en esta ocasión. que nos acompañan el Padre Alejandro Morales y su esposa Dolores, que están aquí presentes, anglicanos. El Padre está en la parroquia de San Pablo Apóstol. Bienvenido. Gracias, muy amado. Bienvenida. También está con nosotros el Padre Óscar Pulido, también de la parroquia de Santa María Virgen Mexicana. Se acompañan también los ahora ya esposos, antes novios, el año pasado, Jeovar y Rebeca. Gracias. También nos acompañan, pues, ya nuestro bien conocido, el Padre María Virgen Mexicana. Bueno, pues tenemos varios signos en medio de nosotros, símbolos. Tenemos el vino y el pan, que son característicos de la bendición de Dios en medio de nosotros. Le agregamos el queso, porque el pan con queso sabe muy rico. Esta noche van a probar el mejor pan que ustedes han comido en toda su vida. Hecho en casa por un dominicano. Verdaderamente es muy rico. Está hecho a la manera judía, pero busco mucho cariño para todos nosotros y para honrar también la ocasión que nos une. Pues, verdaderamente, queremos juntos, todos como hermanos, darle la gloria a Dios, darle el honor que Él se merece, y hacerlo en el contexto, pues, de esta celebración que para nosotros es muy familiar. Si un día se acuerdan de nosotros un sábado como a estas horas, ya sabrán. Bien, Dios, Padre Cristo, que la verdad sea un sábado como a estas horas. Y, Dios, que la verdad sea un sábado como a estas horas. Amén. 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 Amén.